Ok Vamos a jugar igual en modo competitivo Este deck es de los más divertidos Es un Pokémon muy fácil de ocupar Lo único que tienes que hacer es nada más Ponerle energía que pega con 3 Y hacer un volado Por cada cara que saques Hace 100 de daño Es todo lo que hace Obviamente es un deck un poquito de suerte Pero no tanto porque por lo menos de jodido Pega 100 Y si tienes suerte hasta pegas 400 Pero bueno como ocupo dobles energías Eso me quita 20 de poder Entonces hace como 380 Y creo que vamos contra un deck que está muy de moda Que es el Miraydon Y este deck está súper divertido Ahorita lo van a ver en acción Obviamente con este deck es bueno empezar En el primer turno no puedo pegar Pero lo cargo de energías Y en el siguiente pego Y tengo esta para robar En caso de que no tenga mano Robar 7 cartas A ver No tengo Pokémon Lo cual es pésimamente malo Pero bueno ya me salió Excelente Ya lo puedo cargar Si es Miraydon A fuerzas Lo cargo Y paso No puedo atacar en el primer turno Pero en el siguiente ya puedo atacar Que loco está este deck O sea es un deck súper rápido Que ya puedes atacar En el siguiente turno ya puedo atacar Y aunque me mate a A mi Pokémon que tengo de principal Me da igual Te van a ver que divertido Creo que estos decks son los que más me gustan Porque son súper divertidos El deck que él tiene Es un deck También que pega súper rápido Con Miraydon Llama a otro Miraydon Y con otro Miraydon Llama a otros dos Pokémon Y bueno este cuate Aparte ocupa la piedra Para elegir la carta que él quiere Con esa carta Saca energías de su deck Ya sacó una Ya le puso otra Se supone que es una por turno Pues este cuate ya le puso dos Hace el cambio Y ya me puede matar Aparte con esa carta Robo una más Luego tiene Más vida Demonios Va a elegir otro Pokémon Porque tiró dos cartas Y el Skakabili Que buena jugada se aventó Con el Skakabili Tira toda su mano Y roba otra vez cartas Que buena jugada Se va quedando sin cartas Y vuelve a robar otra vez Y otra energía más Pues cuál es el problema Bueno la verdad es que Van a ver Cómo le ganamos A este deck súper roto Otra energía más Tú Vas a ver lo que hace Un simple Kangasta De voladitos ping pong Bueno este cuate ya Le salió Todo lo que quiso Le salió Bueno me lo mata Y ahora voy yo 200 tiene Bueno Obviamente ya Ya puedo pegar Vamos a ver si conseguimos Energías Vamos a elegir Yo creo que Necesitamos más Pokémon Por si me lo matan En el siguiente turno Pero antes de eso Vamos a Cargar este Pokémon Ya podemos pegar Podemos hacer hasta 380 con suerte Obviamente aquí Requerimos más energía Y por si me mata Ese cuate Robar más Yo también tenía El Skokabilly No quiero Vozordel ahorita Lo que me urge Es Pokémon No me salió nada Pues tengo que pegar A fuerzas Ahí va Ahí va el volado 1 2 3 Ahí está 280 Tomala perro De un turno Yo te maté Dos premios Y tú nada más uno Y miren Con esa carta Que me acaba de salir Puedo robar más No tengo Pokémon Pero ahorita Ahorita lo componemos 250 tiene Bueno ganar Los volados Es medio complicado Pero por lo menos Le sacamos Uno sin Yo creo Ok Bueno yo no En teoría me conviene Porque no tenía Pokémon Y ahora ya tengo Ahora lo que no tengo Es energía Pero me da igual No me puedes matar También can gastar Bueno me mató Ay no te pases Pega la banca No me acordaba Botas locas ¿Me sirve? No me sirve Nejito energía Ok Roy Si me sirve Y me sirve más De lo que yo esperaba La verdad es que Vamos por el volado 200 Bueno Menos 20 180 Ya era mucha suerte Que me tocara otra vez De tanto poder Ahorita lo que me urge Es energía Y tengo el Roy Por si me lo mata No tengo energías No me sirve el Roy ahorita Porque me pide energía Híjoles ¿En serio me hiciste Boss Order al Mew? Ah Para que me mataras Pasa Ok Esa jugada Estuvo medio extraña Porque me pegas 90 a la banca ¿No? Pero que crees Que me dejaste vivo Bueno la verdad es que Ese fue Ross de ese cuate No puedo ocupar Roy Pero si lo mato En ese turno Nada más requiero una Uy no te pases Otra porque no lo mato Bueno la verdad es que Ese cuate La regó ahí No sé que intentó hacer Pero yo tengo Yono para la siguiente Y me dejó vivo Y Y a lo mejor Si me podía haber ganado Se gastó toda su energía En ese cuate Bueno fue una partida De suerte De por si se des de suerte Pero ahí jugó mal Mi rival creo Petra es una carta Super buena Porque Yo nada más robo Dos cartas Y ese cuate Roba seis Pero me tocó Yono Me salvó Yono Creo que no tiene energías Ocupó todas el perro No tiene energías No tiene energías Ocupó todas Le hago boss order Y me toca Y me toca dos caras Y ya gané Una Dos Gané 180 Periste con el escocabilly Que te sirvió de mucho Bueno la verdad es que Esta partida fue de suerte Pero voy a jugar Otra seguidita Por lo menos Es que esta partida Como que fue demasiado suerte Bueno Que van a gastarles Esa suerte Pero No te pases Yo también tenía El escocabilly Y el greninjas Para robar Requerimos Que se vea el poder Ok Ganamos cara Empezamos bien Este deck también Si no empieza Se puede complicar un poquito Porque requerimos empezar Cargando un cangastal Con una doble Bueno Da igual que sea doble Pero ponerle energía Ok No me tocó nada Es bueno empezar De Mew Para que me toque ahorita El pase VIP No sé si es Mew Ok Si es Mew Me lo pone de frente Bueno Vamos a ver Que robamos Ahí está el pase VIP Excelente Lástima que no empecé De primero Pero bueno Tenemos Que asegurar el robo Con el greninja Tenemos que tirar cartas Para después Ocupar el roi Tengo una buena mano Híjoles Bueno Puedo Todavía puedo hacer Muchas cosas Bajamos otro Cangastal El cambio Pues el cambio Me lo voy a quedar Para robar cartas Ahorita Para que vean Más o menos Para que sirve Esta carta Primero requerimos Otro más Por si me matan El que ya tengo Ponemos la energía De turno Y robamos Cuatro cartas Más A ver A ver si me Creo que no me puede matar Ahorita Bueno Le va a poner energía Si es un deck Es un deck de Mew Mew Es el que ganó El torneo Mundial Pero con suerte Ahorita le damos Ahorita lo matamos Si no lo evoluciona No Ya está frito Este cuate Híjoles Me interesa Hacerle Yono Porque no tengo Energía Pero bueno Primero Vamos a hacer Yono Para que toda La energía Se revuelva Ahí está La doble Que era Lo que me Ufía Híjoles Qué mala Corte Que no me Tocó Energía Ahorita Ahora sí Botas No me sirve Ese ya Ok Esta sí Me sirve Para el Cine turno Retiramos Ahí te va El volado Ahí te va El volado Requerimos Dos Uno Dos Ahí estás No No te pases 340 Bueno Lo hubiéramos podido matar Aunque lo hubiera Evolucionado Bueno Ya no me sirve El de Cocabilly Lo más seguro Es que pueda Tirar toda Mi mano Ahorita Ya nada De lo que tengo Me sirve Cómo Me recuperé Súper Loco También fue Sorte El volado Creo que Tiene una mano Súper Pésima Y creo que Ya se va A rendir Le maté Submew Ya Yo creo que Ya se rindió Es más Creo que Hasta ya se fue Sí Le dio coraje Y se fue Ya se fue Había cerrado el juego Y ya me dejó ahí Sí Ya se fue Mira Mi turno Pues ya Te mato Entonces O no se Tenía muy mala mano O le dio coraje Que se lo maté Todavía podía tirar Todo esto Tenía voz order Bueno Tenía muchas cosas Interesantes Y bueno Una Dos Ok 160 Adiós Bueno Esta partida También estuvo Medio Chafilla Nuestro rival No pudo hacer Gran cosa Vámonos por otra Otra partida Tenemos que Tenemos que Encontrar Estoy jugando En competitivo Quiero encontrar Una baraja Top No te pases Sí Vamos Alguien 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 que me dé Batalla Que me haga Sufrir Estoy ganando Con un simple Can Gastar Cuando tengo En el D4 Bueno Ahora Ahora Si yo Empiezo Bien Tengo Tengo el Cacabilly Lo cual es Excelente Para tirar Toda mi Mano A ver Si robo Un Pokémon Para no Tirar La energía Híjole Necesito un Pokémon Uno nada más Un Kangastal Kangastal O un Anidobol O cualquier cosa Para no tirar Mis energías No me tocó nada Voy a tirar Toda la Voy a revolver Toda mi mano No tengo nada Adiós Ya luego Recupero Con Roy Es que si no No puedo cargar Bien Tengo hasta el Pase VIP Me combino Tire mucha energía Bueno La verdad es que Puedo hacer Cambio Pero Como no puedo Atacar En el primer turno Hasta el siguiente Hago cambio Tengo una Yono Para que me toque Energía doble Ah si Ahorita lo mato Ok También ocupa volados Bueno pues ahora si Miren Ahí está la doble Iba a robar cartas Pero Mejor la hago Yo no Cambio Yo no Robo 6 Le quité Toda su mano No sé si Le dio coraje Creo que sí Sacamos Otro Kangasta Ya no puedo Puedo poner Energías Y vamos a ver Volado Bueno Obviamente Con una Lo matamos Una Ahí está Dos Tres No inventes Dos Ochenta Ahí está Roy Mira si me lo mata Les digo Como tiré Energías En el primer turno Podría haber hecho Greninja Pero Yo le quería pegar A ese cuate Tendría que haber hecho Greninja Ahí tenía Energía De más Pero Me quiero esperar Por si no me toca Energía Para el otro Kangasta Y aparte No me gusta Tirar Ese tipo De energía Me gusta Tirarla De agua Pero La otra No Ocupo De agua Por si Quiero ocupar A Greninja Para pegarle De repente A la banca Pero casi No es necesario Todo se basa El Kangasta Ok Ponemos energía Y pegamos Ahora si La voy a tirar Bueno Me tocó otra Energía Más Ok Con dos Volados La hacemos Uno Dos Ahí está 180 Bueno Hasta ahorita O que ya Evolucionó Dos 70 Creo que Pues si Todo su Todo su Todo su poder Se basa En este ataque Y no me pudo matar Kangasta Está demasiado Poderoso Nada más Nada más Me pudo hacer 200 Y ahora yo Con tres caras Le gano Lo cual está Complicado Tengo demasiada Mano No pudo ocupar Roy No me mató Vamos a robar Dos cartas Más Changos No me tocó Energía Pero me da Igual Pues le vamos A pegar Con tres Si toca Tres Tres caras Le gano Lo mato También le podría Pegar A otro De ellos No Vámonos Tres Híjoles Uno Dos Tres Ahí está Dos ochenta Adiós mi chavo Estamos a un premio Y ya tengo Y con un Ya Ganamos Y le maté A su Pokémon Principal Ya no Tiene Mano Pues ya No tiene Mano Este cuate F Bueno Pues Listo En serio Tres Seguidas No te Pasa A ver Vamos a ver Si me toca Otra más Es que La gente Cuando le mata A su Pokémon No sé Si le da Coraje Que se lo Mato Y se Rinde Y eso Que estamos En competitivo Donde en teoría No se deben De rendir Ok Empezamos Con Greninja Lo cual No me gusta Mucho Pero tengo Un cambio Ahorita que me toca Un Pokémon Bueno Ok Tengo hasta Dos cambios Ok Tiene un Vivar Ahí está El Boss Order Sacamos Como no tengo Pokémon Y no tengo Energías Voy a tirar Toda mi mano A la goma Con las botas Vamos a ver Si me toca Energía Ahí está Tiramos la energía Con el Greninja Vean que buena jugada Y la verdad es que Ya no quiero Robar energía Así que Nada Nada más Quiero Ocupar esta Y las botas Es que si robo Si robo Energía Ya no quiero Pero Bueno Esta no me sirve Así que La voy a Pues no quería Alocarme Pero ahora si No quiero ir Por energía Robamos Tiramos todo No te pases Si Y todavía Ahora si Hacemos mío Toda tenía Otro pase VIP Que loco Esta este deck Y ahora si Tengo dos botas Ya tengo Ya tengo Dos Pero Todo me sirve Pues en el siguiente Muere Su Ese cuate Tengo Ya no tengo Cambios Ah pero Ahorita ¿Quién da con su vida? Ya perdió Es más Busco una doble Ya perdió La doble Ahí está Con ese retiro Gratis Y ya Ganamos No sé Qué onda con su vida Le tocó muy mal a mano Bueno es que Qué onda con este deck Es demasiada suerte Este deck O qué onda Le toca mal a mano Es más Con una sola cara Ganamos Es que no te pases Ya está Tres Dos ochenta Es que No puede ser Que ganemos Tan fácil Bueno también Robamos un montón De cosas Vean Vean este deck Como roba Como se llenó De cartas Bueno ahora Vamos con la última En competitivo Ya Si me toca Otro Otro cuate Que ni el caso Bueno puede ser Charissa Hemos ganado Puras partidas Bien locas Quiero una Que me haga sufrir Veamos Veamos Vamos con la última No tengo Pokémon Pero no importa Porque está un deck Muy rápido Empezamos con Mew Eso es bueno Tenemos botas Tenemos energía Tenemos todo Tenemos todo Para que me toque Un Pokémon Y empezarle a pegar Es una Como Va a ser como Un Mirai Bueno Este cuate también Lo malo es que No empecé yo Y eso va a hacer Que no pueda cargar En el Siguiente Uno no pueda pegar Que mala suerte Que no No empecé yo Bueno no importa Es un deck Muy loco Este cuate Necesito robar más No quiero hacer Cambios Ahorita Aparte ya tenía Un cambio Oh está perfecto El pase VIP Ahora si podemos Ir por Kangastar Kangaxe Podemos poner Ahora si La doble Vamos a ver Si me toca Lo bueno Un cambio Dos cambios Si no le hago Yono No 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 Ni siquiera Tengo energía Nada Le va a hacer Yono Ya quemé Una carta Ahí Y no me tocó Nada Es más Voy a hacer Una jugada Loca Que es hacerle Yono Y robar Una carta Más No puedo Hacer Nada Más Que robar Una carta Más Una buena Jugada Este deck Me gusta Como roba Y les digo Que a mí Me gusta Tener barajas Donde todas Las cartas Me sirvan Un deck Donde una carta No me sirva Que no No la quiera No sé De repente Meten Meten Para quitar Estadios O meten Para curarte O meten Cosas locas A mí todas Estas cartas Me sirven El campo Para retirar El Mew La energía El Boss Order Si me mata Ese cuate Hacer Roy El otro Para elegir Tres cartas Todas me sirven Que buena Su habilidad Esa No tiene energía El cuate Este Entonces No me Ah bueno Bueno Esta si va a ser Una partida Súper Padre Perfecto Hace el V-Star Elige Dos cartas Que él quiera Y que bueno Porque ya no Tenía cartas Yo creo que Requiere una Para robar Y la otra No se que elija Para atacarme No no creo Que vas a hacer Mi chavo Cuales fueron Tus dos cartas Caña Que vas a recuperar En serio Dos cartas Y elegiste Caña Bueno Ah porque vas a elegir Profesor Para tirar todo Ok Y tienes Un montón de cartas Que ahorita vamos a ver Que hacemos con eso Primero Esta carta Que hace Ni siquiera Tengo yo Pokémon Así que Le ponemos Nuestro campo Ahora si Podemos pegar Retiramos Tiene Tres Veinte Imaginan Que lo matara Son tres Premios Elegimos Tres cartas Que me sirva Obviamente Energía Boss Order Y Un Cagastal Se va Ahí te va Lo puedo matar Serían tres Premios Si lo mato Ya no puedo Ocupar energía Ni nada Si lo mato Tres Ochenta Sería super genial Serían cuatro Volados No te pases No gano cuatro Uno Dos Bueno En el siguiente Lo mato Con otros dos Lo tiene que retirar Híjole No me gusta Que tiene Mucha mano Otro Profesor Ah es que Tenía dos Pases VIP No quiero Que vaya A perder Porque se Queda Sin cartas Y espero Que le haya Tocado Algo Bueno Ya para Que me Empiece A pegar Miren Que Tengo Otro Kanka Está Ahí Listo Voy a Ese Arcius Me preocupa Tiene mucha Energía Y le voy a hacer Bostor Yo creo que Al Arcius Bueno Ya no Me voy a pegar Con él No me matas Por lo menos El Kangastal Tiene buena vida Tira todo Para robar Tres Doscientos Bueno Esa fue Una buena Jugada Porque puede Cargar A los De atrás Miren Interesante Ok Cargamos Otro Kangastal Por si Las dudas No sé Si robar Más cartas Iba a ser Boss Order Pero Es que tampoco Ya no me hacen Falta Más cartas Robo Otra Energía Más El Roy Va a ser Para la Próxima A ver Que puedo Elegir Pues La energía Las otras Ni me sirven Mucho Que digamos Así que Ya tengo Todo lo que quiero Energía Viento Ya la cargué Bueno Ahí voy Vamos Tres caras Una Dos Tres Excelente Adiós Arceus Y bueno Eso fue suerte Bueno Esta deck Por si es de suerte Pero igual El otro Se lo podría haber Matado de una Ahorita le hago Boss Order Y le quito Tres premios Igual Ya me lo va a matar Me quedan Treinta de vida Me gusta Que no tiene mano Pero Tiene la habilidad Que Se carga Energías Tira Toda su mano Y roba Tres Está medio Manchado Ese Y luego Tiene Yono Bueno La verdad Es que Lo que no sabe Es que Si me mata Mi canga Estar Robo cartas Eso También está Súper loco Miren Me dejó Con Cuatro cartas Pero me lo va a matar Y lo voy a robar Van a ver Porque tengo Una energía Especial Que Al derrotarme Me permite Robar cartas Está Súper loco Este deck Miren Obviamente Me lo va a matar Me quedan Treinta de vida Y voy a robar Más cartas Ay no te pases Le quedan dos Le quedan dos cartas A este cuate Bueno ya le quedan Cuatro Ya me estaba Preocupando No quiero que gane Porque se quede Sin deck Eso quiere decir Que ya no tiene Energías Me está Robo tres No te pases Tengo un montón De cartas A decir Bueno Este cuate Que anda con su vida ¿Cómo es posible Que Lo mato Y roba cartas Y todavía tengo botas Para robar más Mira Ya no me sirve Esto ahora sí Más energía Si me sirve Todo lo que robas No te pases A ver Que tengo Ese si me sirve Porque miren Voy a hacer una jugada Medio loca La verdad Es que puedo Puedo tirar esa energía Y robar dos más Ahí está Puedo retirar Este cuate Gratis Y poner Acán Gasta Ay pero Quiero ocupar Roy Para poner La energía Gratis Y voy a elegir Como tengo uno Voy a elegir Otro para hacer ¿Qué se llama Crosswisher? Bueno Cambiadero cruzado Porque ya Elegir partidario Ya no puedo elegir El boss order Y Voy a hacer Una estrategia Súper loca Porque Voy a poner El campo Para poder No pero Tengo un cambio Ok Pongo Mew Con Mew Puedo robar Otra carta más Qué loco Otro cambiador Hago el cambio Bueno Puras jugadas locas Con mi vida Nuevamente No puedo retirar Por el momento Pero con el cambio Sí Y le saco Tres premios Y ya estamos A un premio Con un boss order Ganamos Y listo Uy No te pasa Sí En serio No lo maté Bueno Por lo menos Ya me hacía falta Perder los volados ¿No? Nada más Atiné uno Qué ife Lo bueno es que Tengo Dos treinta Bueno Creo que Esa fue su última Energía O no sé Qué onda Le quedan Tres cartas Ay no No sé Cómo No lo pude Matar Me faltó Una cara más Pero bueno Está bien Para que se complique No puedo ganar Todos los volados Igual ya lo tenemos No me puede No me puede hacer Tanto daño Y no se la va a jugar A que lo mate ¿Verdad? Va a cambiar Tengo muy buena vida Ok Pues aquí tengo que jugar Con demasiada inteligencia Está a dos premios Y yo a cuatro ¿Cómo vamos a ganarle? Pues primero necesitamos Otro Kangasta No salió Voy a hacer que salga El perro No salió Pero tengo un anido Ok Con eso sale No te pases Un montón de cosas Para que salga Le ponemos energía Y ahora puedo ocupar este Pero tengo esta maravilla Que me hace robar cartas Y ya tengo energía Excelente Aparte no me puede pegar Y si me pega Nada más ganaría Un premio Y yo gano Yo gano tres Ahorita con el buzzword ¿Verdad? Sí Bueno ya no puede Hacer muchas cosas Carga el de atrás Y para qué cargas El de atrás Yo no Ok Igual tengo energía Y tengo una ultra ball Como nada más requiero Una de energía Ahí está el buzzword Ahora sí Con una simple cara Y ahora sí te mato Y ahora me salen cuatro ¿No? No te pases Nada me salió una Lo bueno es que robamos Con este tres Y en el siguiente Es más Hasta Ni siquiera requiero Hacer el buzzword Pero vamos a hacer Buzzword Bueno también Puede ser que no me toque Ninguna cara Bueno en tres La ganamos No me puede pegar Con el greninja Y ya no tiene energía Para retirarlo Le puedo pegar Al greninja Pero vamos a hacerle Buzzword Al otro cuate De esta manera Requerimos dos caras Está complicado También puedo hacer Buzzword Mio Si estuviera A dos premios Pero bueno Si no lo mato Me conviene Hacerle buzzword Porque Este cuate Tiene más costo De retirada Una No lo maté En serio Me quedé a diez Ay Bueno Mi cara de Bueno ya no Ya no puedo hacer Nada más Creo que su estrategia Era Ya se quedó Sin cartas Ahora si Estuvo buena La partida Tenía que haber ganado El otro turno Pero la suerte Pues ya Una cara Y ganamos Le va a tocar Tres ¿No? Así es este Cero Una Dos Dos Le va a tocar Un dos Bueno Pues listo Pues Vámonos Pero estuvo divertido Este deck De canasta En fin